¿La invitación para que formaras parte de Cruz Azul te la hace Jaime o te la hace Víctor Manuel Velásquez? Fue Jaime es que pasaron cosas muy de coincidencia cuando yo estaba en Honduras de repente alguien de Cruz Azul me habló y por ahí creo que no quería había un tema ahí el profesor Reynoso y bueno y ahí ese fue mi primer contacto con la gente de Cruz Azul entendía que era la gente de la cooperativa no me acuerdo te soy sincero bien el nombre y después sí estuve a punto de irme al FAS del Salvador o sea prácticamente por situaciones personales tuve que retirar mi opción ya tenía contrato y demás y a la semana siguiente salió lo de Cruz Azul en un saludo con Jaime me platicó de repente sus ideas muy generales y fue cuando vine aquí a México yo estaba radicando en Guadalajara y compaginamos cosas y este escenario que hoy estoy viviendo pues era el objetivo más lejano si son de estas cosas muy especiales que plantea la vida quizá te tocaba de esta manera y pues ya veremos porque las oportunidades no son muy amplias menos para ustedes tristemente y bueno pues estás como bateador emergente y tienes que pegarle a todas de hit mi querido Raúl para ver si te extienden un poco las vidas estás consciente que hoy en día sigue siendo el interino sí claro digo son cosas que que yo creo que cuando se abrió esa posibilidad las tienes siempre contempladas siempre soy de los que piensan lo mejor pero estoy preparado para lo peor y creo que hoy hoy para nosotros esta posibilidad que se agradece por supuesto al ingeniero Víctor al mismo Carlos Jaime que ya no está también porque al final él fue el que me dio la invitación inicial pero estamos tratando de mostrar una nueva cara para el equipo que es la manera en que toda la vida hemos trabajado entonces creo que hoy estamos disfrutando todo esto estamos acostumbrados a esta presión y todavía peor créeme la gente a veces se enoja piensa que uno es arrogante porque les dice los escenarios que vivimos en selecciones nacionales en torneos de matar o morir nadie en México los ha vivido tanto como yo tuve la fortuna de hacerlo entonces todos estos escenarios los estamos disfrutando estamos queriendo contagiar al equipo de esto mismo de la posibilidad de todavía estar ahí y tener posibilidades hasta de ser campeón porque también es así el torneo que se hace en México y vamos a buscar aprovecharlo Javier así muy sencillo bien Gracias por ver el video.